...inversionista. En esas condiciones, obviamente, la relación entre el Estado y las inversiones es sumamente informal y se presta corrupción. Entonces, yo creo que es una prueba más que suficiente para darnos cuenta de lo sensible que es el gobierno actual a las presiones de los intereses económicos. Hola, disculpe, usted vio una sesión extraordinaria, pero ¿qué pasó ahí o por qué no se han presentado? Bueno, ahí han estado los congresistas y creo que el tema no pasa porque si llegaron 10 minutos tarde, eso son anécdotas, pero el tema de fondo es, ¿hay voluntad política para discutir la derogatoria de los decretos legislativos o no la hay? Yo sostengo que no la hay y mientras no la haya, buscarán cualquier cosa. ¿Se acuerda usted la vez pasada por qué suspendieron la sesión? Y mañana, la próxima, la suspenderán de repente porque la gente no vino con terno, de repente, ¿no? O sea, siempre habrá una excusa, una triquiñuela, una mañosería política para no hacer lo que ellos no quieren hacer, que es asumir la realidad de que el país está con más de 50 días con un paro amazónico, que hay un desabastecimiento de gas, que en Tarapoto el kilo de pollo está en más de 15 soles y no lo quieren asumir y creen que buscando triquiñuelas pueden seguir paseando a las comunidades indígenas, las comunidades amazónicas, para que no se vea el tema de la Amazonía. ¿Se habla también ahora de una orden de detención, señor Pizano? Si eso fuera así, ¿quién sería el interlocutor? ¿Cómo el interlocutor? Es decir, el enlace para que puedan llegar a un acuerdo. Bueno, eso tendría que ver el gobierno, pues, ¿no? Probablemente, eso será una decisión del gobierno. Yo me imagino que ellos habrán planteado, pues, habrán premeditado, si descabezan a estas dirigencias con quienes van a hablar, ¿no? Yo no soy gobierno. Bien. Si ya había dicho que estas normas eran inconstitucionales, que ya había fallo de la Comisión de Constitución, si ya estaba todo dicho, ¿qué más se iba a debatir? ¿No se daba solo votar? ¿Qué esperan que se hagan en esta... En realidad, sí, pues. En realidad, sí. Sino que hay que respetar lo que es el Estado de Derecho, las reglas democráticas. Y en las reglas democráticas, en el Congreso, todo pasa por un debate, ¿no? Pero yo comparto la opinión de usted, ¿no? Que si ya había el dictamen de dos comisiones, una extraordinaria y una la Comisión de Constitución, lo que cabría en realidad es simplemente ir al voto. Sin embargo, tampoco han querido ir al voto. Sin embargo, han estado pasando, ¿no? Pasando las... Buscando alguna excusa para no entrar ni siquiera al voto, ni siquiera al debate. Y creo que eso es cuestionable y esa es una responsabilidad que va a tener que asumir la mayoría parlamentaria. Señor Ollanta, como representante de la oposición, ¿qué responsabilidad, hermano, de usted y de su partido? ¿Cómo lo ha dado? El señor Mulder... Aquí cada uno se echa la culpa de unos a otros. Pero hay un Congreso que le dice que representa al pueblo y entre todos este tipo de cosas se debería necesitar. El señor Mulder sale en la mañana y dice que a los del Partido Nacionalista les gusta dormir mucho, tomar mucho desayuno. Que como no llega, pues simplemente el partido aprista hace lo que tiene que hacer. El señor Alan García, desde Lambayeque, dice que todas las manifestaciones y las revueltas están ocasionadas por gente desinformada, ideologizada y que quiere un país arrodillado. Entonces aquí cada uno... Y usted dice que ellos tampoco quieren negociar. Entonces, el ciudadano de a pie, ¿qué tiene que entender? Hay una clase política que no se empiece de acuerdo, que entre todos se echa la culpa de la incompetencia. ¿Qué quiere que entender el ciudadano de a pie? Bueno, primero, mire, yo tengo la voluntad política de responderla. A pesar que ha llegado tarde, ya respondí eso. Pero se la voy a responder nuevamente. Porque hay voluntad política. Cuando no hay voluntad política, no hay respuesta. Primero, el tema es un tema de fondo. Si hay la voluntad política para resolver este tema, ¿no? O no hay la voluntad política. Si no hay voluntad política, usted podrá asumir cualquier pretexto, cualquier triquiñuela, cualquier argumento leguleyesco que prevea la hermenéutica parlamentaria para impedir asumir el tema de fondo, que es ir al debate y votación por la derogatoria de los decretos legislativos, cuya postergación está llevando ya más de 50 días de un paro amazónico. Vuelvo a repetirle, si han estado, usted no es exacta, porque ellos si han estado. Y si no, vea usted el cuaderno de debates, el libro de debates. Si han estado. Y acá están. En todo caso, acá está el portavoz, también le puede aclarar esa duda. Pero ese no es el tema de fondo. Vamos, usted es una periodista inteligente y seria. ¿Ese es el tema de fondo o es la triquiñuela? Es la triquiñuela. Así es, ese es el tema de fondo. ¿Cómo lo resolvemos? Así es. Así es. Ok. Entonces, si el tema de fondo no es eso, no perdamos el tiempo en eso. Y hablemos del tema de fondo. Nosotros hemos denunciado que hay un operativo político encubierto que justamente busca resolver ese tema de fondo en las calles y no en el hermiciclo del Congreso. Porque en el hermiciclo tendrían que asumir la derogatoria. Porque ya hay dos comisiones que han concluido en eso. Y está además la opinión de la Defensoría del Pueblo, una institución respetable. Entonces, como no quieren perder, porque tienen presiones económicas que los llevan a que esos decretos se mantengan sí o sí, prefieren ellos la matanza a la derogatoria. Y están resolviendo el tema en Amazonas, lo están resolviendo en Tarapoto. Entonces, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? Todos tienen que asumirla. Pero tienen que asumirla los que han ordenado ese operativo. Y ahí viene nuestra invocación a las fuerzas policiales y a las fuerzas militares que tengan mucho cuidado con el uso de las armas. Que tengan mucho cuidado que revisen la constitución política. Porque si no, mañana pueden terminar frente a un juez y no van a poder llamar a este gobierno que va a estar de salida para que les ayude. Van a tener que asumir su responsabilidad. Y en estos momentos ya hay más de 20 muertos. Y no sabemos cuántos muertos más van a haber. En ese sentido, nosotros llamamos a que se haga un Congreso, una sesión extraordinaria del Pleno, para que se vea el tema de la derogatoria, se evalúe la situación actual y se asuman las responsabilidades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Del Ejecutivo por haber ordenado, ¿no? Y del Legislativo por no haber derogado algo que había ya una presión de hace 50 días. Eso es lo que creo que tenemos que ver ahora y todo es lamentar la muerte de todos los hijos del pueblo que ha caecido. En directo para RPP, usted acaba justamente de hacer una invocación a los efectivos policiales, pero ¿qué pasa con los líderes indígenas? En todo caso, también se habla de que se ha pedido orden de captura para el señor Alberto Pizango. ¿Se justifica eso? Nosotros hacemos un llamado a la cordura, un llamado a la no violencia, a todos, sin distinción, pero recalcamos este mensaje, esta invocación en las fuerzas policiales y en el Ejército, porque ellos son los que van a iniciar el operativo y ya lo iniciaron, y ellos son los que tienen las armas de guerra. Por lo tanto, les hacemos una invocación porque las fuerzas policiales y el Ejército peruano son altamente profesionales. Tras que hacer una pausa, pero ya regresamos con más. Gracias.